¿Qué pasa? ¿Me preguntaste qué voy a hacer con tu papá? Yo no creo que merezca estar en la cárcel. Además, si fuera culpable no hubiera ido personalmente a confesármelo. Él no te lo dijo antes porque temía hacerte sufrir. Pero al ver que esa mujer lo seguía amenazando, decidió arriesgarlo todo y hablar. Debe hacerlo antes. Solo te pido una cosa. No me pidas que lo perdone. Ay, Nicolás. Lo siento tanto. La verdad es que yo pudiera hacer cualquier cosa para retroceder el tiempo, pero no puedo. Ojalá lo puedas perdonar. Lo siento mucho. Perdona a mi papá, sí, te lo ruego. Ya, tranquila, tranquila. A mí me da pena que tenga que pasar por esto en tu estado. Voy a estar bien. Y es de todo corazón. Quiero que estés bien después de esto y que seas feliz. Yo estaría mejor si... Si estuviera a tu lado. No, Nicolás, esto no puede ser. De todas maneras, muchas gracias por venir y por escucharme. Por favor, pero déjame decir algo más, ¿sí? Te lo ruego. Es que quizás sea mi última oportunidad. ¿Tu última oportunidad de qué? De decirte que te amo. Que te quiero con todas mis fuerzas. Que no puedo olvidarte. Que he tratado de hacer que el tiempo te olvide, pero no puedo. Y también quiero decirte que... ¿Qué? Que me equivoqué. Que me perdones. Yo fui un tonto. Yo me arrepiento de haber sido tan inicia como para hacer que lo nuestro se terminara. Fomos los dos. Lo que lo echamos a perder, pero... No tengo nada que perdonarte al Nicolás. Y a lo nuestro es pasado. Sí, claro. Ahora tú ya tienes a Adrián y te vas a casar con él. Perdóname por hacerte sufrir. No tienes por qué pedirme perdón. Eso ya no importa. No, no, a mí me importa. Porque no voy a dejar de amarte. Porque eres la mujer de mi vida y estoy a punto de perderte por eso. Nicolás, te ruego que no. Ojalá la vida me diera otra oportunidad. Y poder estar contigo otra vez. Ojalá pudiera cumplir mi sueño de vivir contigo el resto de mi vida. No, lo nuestro no puede ser. No, no, tú tienes a alguien. Tú tienes a Lorena y... Y yo tengo a Adrián. Lo de Lorena se terminó. ¿Y tu hijo? Pues no sé si sea a mí o de Renato. Ellos han estado engañándome todo el tiempo. Vete, Nicolás. Por favor. Sí, claro. Solo una cosa más. ¿Me realmente quieres a Adrián? No vayas a cometer el error de casarte con alguien a quien no amas, Luciana. Adiós. Adiós. Suerte. 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 Gracias por ver el video.